Hey hola a todos, soy Rey, estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos con un nuevo capítulo de FIFA 14 modo, el modo del mundial, FIFA World Cup Brasil 2014 en su modalidad de Ultimate Team bien, recordemos que esta modalidad tiene tres modos y demás, bla bla bla, para partidos amistosos, para retos y ese modo Ultimate Team enfocado solo para jugarlo con los jugadores del mundial e intentando jugar solo un torneo que puedes jugarlo tanto con otros usuarios como contra la máquina bien, resulta que bueno, ya veréis otro capítulo, un capítulo que será supongo más adelante de este en el cual me pasan cosas muy, muy, muy increíbles y que aparte me pasan más cosas increíbles y seguramente harían que cojas el control y lo tires por la ventana y luego cojas el disco de FIFA 14 y también lo tienes por la ventana, porque fueron cosas muy buenas como veis, historial del torneo, títulos 1, siendo sinceros podría tener ya 4 títulos pero tachán, no los tengo, ¿por qué? porque entre que soy malo, que muchos de vosotros ya lo sabéis muchos, si leéis los comentarios en los vídeos de FIFA, muchos dicen que uno no es eso, que soy malo otros que me dedique a pez, pero en pez soy incluso más malo porque no soy capaz de aguantar ese juego el último, el del año 2014, el pez 2014 y sin embargo hace un día, bueno hace unos días tenía un buen récord histórico de victorias, empates y derrotas y ahora resulta que tengo el número de derrotas casi en 20, ¿no? pero bueno, olvidando todo esto, que seguramente lo iréis viendo a lo largo de más vídeos en los próximos días vamos a centrarnos en la historia actual, la historia actual es que tengo a Klose de 90, el Klose que salió especial después de que se convirtiera el otro día frente a Brasil en el máximo goleador de historia de los mundiales así también tengo a Robben y tengo a otros tantos jugadores entre ellos como Ezequiel, el Pocho, la Betsy este es mi equipo actual, equipo europeo, comandado por Van Gaal, el entrenador del United aquí tenemos a Ambigua, Manolas, Reverier, Gibbs, Perisic, ojito con Perisic atención gente de FIFA que me está escuchando, si no ha probado a este tipo, te recomiendo probarlo madre de Dios, o sea, corre 81 y tira 83, lo ves así y dices, vale, tiene buen tiro pero no es muy rápido pero resulta que siempre está donde tiene que estar, ocupando su banda, los tiros que pega, madrecita de Dios y correr, corre bastante más de lo que pone ahí y encima es alto y va bien por arriba ¿qué más quieres? por favor, te lo recomiendo, creo que es de Wolfsburgo o un equipo de la Liga Alemana por lo cual lo puedes poner en un equipo de la Liga Alemana o un equipo de croatas así que ojito con este tipo, muy muy recomendado luego Luka de mi vida, Kabay, que no debería estar aquí porque lo metí para el último partido de la fase de grupos, clasificarme las eliminatorias por la derecha, Jesucito Navas, Kendo tampoco debería estar aquí porque tiene que estar el pelón de Brazier Arien Robben y arriba, arriba Super Mario Balotelli y lo que os decía Closet, Chetado, Chetado, Chetado o sea, yo venimos o vengo de una temporada muy buena jugando a PES 2013 y en la cual he pasado a FIFA porque la gente de Konami no ha hecho un buen juego y resulta que todos eran jugadores Chetados pero resulta que he encontrado o hemos encontrado al rey de los Chetados este tipo para mí está por encima de Ibarbo solo por una cosita porque no puede ser que un tipo vale Ibarbo puede ser que corra, pero puede ser que tenga un tiro de la mierda pero este tipo bien, tiene un buen tiro, va bien de cabeza pero por Dios, en la vida Closet, creo que nunca Closet ha corrido tanto o sea, siempre ha sido un tipo de área, de espacios pequeños y de ser muy hábil a la hora de saber situarse pero nunca ha sido un correcaminos y resulta que ahora tiene 90 de ritmo y es como, uh, madre de Dios, que chetada pero bueno, vámonos, nos ponemos en marcha nos tocan, si no recuerdo mal, los octavos de final a ver, lo vemos aquí octavos, cuartos, semis y final sí, los octavos de final después de una fase de grupo bastante buena después de, ya lo digo, de poder haber tenido tranquilamente cuatro títulos del mundial y no, simplemente sigo teniendo uno así que nos ponemos en marcha en busca del segundo no me gusta tu conexión, amigo aunque lleves a España supongo que estarás en España o no pero tu conexión no me gusta vamos a buscar otro usuario pero que resulta que a partir de ahí ya como que el juego te mete más hándicap a tu equipo sea el equipo que tengas y ya como que se vuelve un poco más difícil ganarlo pero sobre todo también he escuchado a gente que ha ganado el mundial varias veces yo quiero ser uno de ellos quiero ganar el mundial varias veces vámonos 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 a ver, pelotazo no, no, pelotazo pensaba que iba a tener el típico pelotazo de L1 pero no fue así vamos, defendemos defendemos qué buen pase la paras la paras oh, por Dios lo que no entiendo es por qué el portero sale si el portero se queda un poquito más atrás la para y no entiendo el pase tampoco cómo puede ser que la defensa se quede quieta ay, pues nada nos cogemos la primera da igual la primera que tuvo el rival puede ser que haya sido haya sido el gol más rápido que he recibido increíble no, campeón vamos, vamos bien que toque me gusta que toque vamos, roben vamos, roben vamos, roben que llegas vamos, roben que llegas vamos, close vamos, close vamos, close si la puta madre vamos, close si la puta madre nos merecíamos aunque sea un gol de cabeza no me quedaba otra vamos vamos sí que sí los merecíamos después de 8 tiros en la primera parte, 9 tiros En los que sean, nos merecíamos este gol Sí, un central con la pierna buena de Robben ¿Qué esperas? Con ese gran pase que esperas ¿Qué esperas? Que te remate el chetado de cabeza Porque Klose está chetado Y hay que reconocerlo, Klose está chetado Nos marca el chetado Ya era hora, joder, vamos Después de tantas ocasiones, por Dios Vamos A por otro más, vamos, vamos, vamos Klose, vamos, Klose, reviéntala Vamos, Klose, reviéntala, por Dios Buenísima Uy, buenísima Modric, era buena Modric Se veía venir, amigo Se veía venir el triangulazo, si es que no hay más No hay más Metiste ese gol en la primera parte y no has vuelto a hacer más, amigo No has vuelto a hacer más ¿Quién es este Jordi Alba? Vale, Jordi Alba corre Hay falta Perisic Buenísima para Perisic Buenísima, ojo que se viene Gips Se viene Gips El centro, saque de esquina Vamos, a por otro más Vamos, vamos, que se puede remontar el partido, señores Vamos Vamos Modric Vamos Modric Gol de cabeza de Mario Balotelli Nada, ojo a la contra Buenísima Vamos Vamos, 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 vamos Bien, bien defendido Pogba Buenísima ¡Vamos Mario! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ta ta 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 ta! Se vino el tremendo golazo galopando desde el medio campo señores Un gol a lo Leo Messi galopando desde el medio campo metiéndote en diagonal para adentro Imparable Super Mario Balotelli Ya podemos recoger las maletas que nos vamos Vámonos a defender como perras ¡Vamos! 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 ¿Quién defiende? ¿Quién defiende? Modric para afuera Que nos toca defender Que se venga Sissoko que corre lo suyo Balotelli muchas gracias por todo Que se venga el Pocho Y para adentro Vámonos a por un tercer gol que nos dé un poquito de tranquilidad Después de tantas ocasiones en la primera parte nos merecíamos remontar Os lo dije Con tantas ocasiones hay que remontar Ojito que se viene el Pocho Y que se viene el francés Sissoko ¿Quién se vino? Pogba Pogba en el equipo rival Nos ponemos en defensiva Que hay que defender Perfecta hay falta No lo tocamos Que pite falta Sí, que pite falta Tranquilidad Que yo no tengo prisa Vamos Para que le dé de cabeza el Chetado Vamos Closet Vamos Pocho Vamos Pocho Nada Vamos, vamos Aún falta el gol del Pelón Aún falta el gol del Pelón Por Dios No puede ser con tantas ocasiones Que perdamos Señores Bien Defendemos fuerte Bien Vamos La pelota queda suelta La pelota queda suelta De hecho lo que tenemos que hacer Meter nuestro gol Así que de momento Calma Perfecta Vamos Me la regala Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sí Vamos Aseguramos el pase Señores Coge las maletas Balotelli Que nos vamos Vámonos De puta madre Sabía que Mertesacker Tiene que fallar por algún lado Porque lo han puesto muy rápido En este modo de juego Y no es muy rápido Porque es un tipo lento Pero sin embargo Mira, tragadón Y se viene el Chetado Para meter el tercero El gol que nos da el pase A la siguiente ronda Vámonos Perfecto Defendemos fuerte Fuerte Seguimos como al principio Hay que meter más goles Aún estamos en empate Hay que llegar con esa filosofía Señores Con que aún estamos en empate Así vendrán más goles Hay que presionar hasta el final Hasta que el árbitro pite Porque si no Perderemos más partidos Por tonto Ojo Buenísima Vamos, la sacamos jugada A pelotazo como siempre Vamos, Pelón Buenísima, Pelón Corre Que parezco tú también estás Chetado Que parezco tú también estás Chetado Vamos, Close Vamos a probarla desde aquí Close Uff, Close Uff Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que se venga el cuarto Que se venga el cuarto Uff, vamos Hasta un gol De rebote Señores Hack Trick Del Chetado De Close Increíble Señores Rematamos Y hasta la suerte Nos favorece En esta segunda parte Increíble La cara Y la cruz Que he tenido yo En la primera Y en la segunda parte Señores Pum Rebote Y le rebote en el defensa Y se vino el cuarto Increíble Vámonos No amigo No amigo No has hecho nada Amigo No has hecho nada A defenderte Desde que metiste el gole Y minuto uno Se acabó tu partido Solo defendió Y defendió el rival Increíble Vamos Brazier Ay amigo Vamos Fuertes Fuertes Hasta el final Perfecta Perfecta La Vecchi Revienta la Close Fuertes Vamos Perisic Falta Hay falta Hay falta O saque de esquina Vamos Se acabó Se acabó Se acabó Si Perfecto Vamos Se acabó el partido Señores Nada Un partido más De esta modalidad De Ultimate Team En el modo del mundial De FIFA 14 Modo gratuito Teniendo buenos jugadores Ya desde ese último mundial Que ganamos Bueno último Y único de momento Intentando ir de camino Por un segundo mundial Que lo veáis vosotros Tengo un buen equipo Un equipo muy chetado En la parte de arriba En la parte de defensa Es donde peor lo tengo Pero tengo un buen portero Un portero que creo que está chetado Como es Beraglio El de Suiza Pero Aún así Ya digo Empezamos mal dormidos Pero el señor Klose Supo despertarnos Y nunca mejor dicho Hat-trick del chetado Chetado Klose Máximo goleador En la historia de los mundiales Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Muchos goles Muchas ocasiones Sobre todo Muy tonto la primera parte Fallando muchas ocasiones Y muy claras Pero en la segunda parte Tuvimos a Klose De nuestro lado Que nos dio El pase a la siguiente A la siguiente ronda Mario Balotelli Haz las maletas Que nos vamos a la siguiente ronda Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo